adiós aún grande de la música vallenata jorge oñate conocido como el jilguero de américa nació en la paz cesar en 1949 con una carrera artística de más de 50 años fue considerado como el primer cantante de la música vallenata oñate es el único intérprete del género vallenato que ha obtenido dos galardones del rey del festival vallenato además 18 congos de oro 5 de platino y un grammy latino a la excelencia musical comenzó con el acordeonero emilio viedo y luego trabajó con grandes artistas como miguel lópez emiliano zuleta nicolás colacho mendoza y el rey vallenato julián rojas entre otros canciones como nunca comprendí tu amor o alicia dorada quedarán en la memoria de todos sus seguidores jorge oñate murió después de una larga lucha por infecciones respiratorias que le dejó como secuelas el kobe 19 se fue un grande de la música colombiana un maestro que siempre será recordado y admirado por todo el género vallenato descansa en paz jilguero